¡Hola, hola Junkies de Rise of the Legends! Aquí Senda y ya no se han hecho de esperar las preguntas y es que hay una cierta información que anda rolando por la comunidad. En este caso, creo que el que la ha filtrado o el que ha hecho el primer vídeo al respecto ha sido Noobkegs, Noob Rides, otro creador de contenido de habla inglesa, y en este caso nos trae noticias malas para muchos, esperables para otros. Entonces, para ahorraros media hora de vuestro tiempo viendo el vídeo y viendo todo lo que cuenta, además de añadirle un par de cositas que quería comentar respecto a esta setup y el estado de las cosas dentro del juego, pues para eso mismo vengo a hacer este vídeo. Ahora mismo en el juego tenemos, más que nada os voy a contar todo esto para poneros un poquito en situación y que entendáis a cuento de qué viene esto. La información que anda rolando por ahí, en resumidas cuentas, es que van a nerfear a Wixwell. Wixwell fue un campeón que fue la fusión, si no recuerdo, de Mayo y que es un campeón bastante único y bastante potente y que tiene una sinergia bastante única que básicamente lo que se hace con él es que somos capaces de aplicar escudos y con esta skill es tirar escudos hasta el infinito. Hasta el infinito no, el infinito tiene un límite de número máximo del tamaño del escudo que podemos poner, pero ahora mismo el tamaño de ese escudo es bastante grande. Tan grande que podemos escalarlo durante bastantes turnos y luego utilizar otro campeón como por ejemplo Yannicka, por ejemplo no, Yannicka en concreto es la única que lo hace, que nos dice que elimina los bufos de escudo de los objetivos si este campeón tiene un velo y luego hace un 15% del valor de los escudos. Si el escudo vale, no sé, un millón, vale un 15% es 150.000, si no ando muy desviado. Si el tamaño del escudo son 10 millones, entonces hacemos un millón y medio y así pues podéis sumar y sumar. En este caso, las setups que hay de Yannicka no son súper complicadas de montar, por lo menos lo que es a nivel de campeones y son setups que están haciendo mucho daño y están perjudicando entre comillas el choque de Hydra. Podemos ver clanes con por ejemplo este que tiene 43 llaves, 157 billones y otros clanes con muchas menos llaves, muchos menos billones. Y podemos ver que lo que son setups que hacen mucho mucho daño hay de dos tipos. Están las setups de Trunda y dobles Yumekos y luego a ver si encuentro por ejemplo aquí esta de aquí, que es Wixwell, Yannicka, luego dos épicos y otros dos campeones que fueron fusiones. Esta por ejemplo vendría a ser la setup en cuestión y aquí podéis ver que Yannicka mete dos billones y pico de daño. En este caso, esta setup y tanto la setup esta como la setup de Trunda, Plarium en su momento nos dijo que iban a no nerfear las setups, no nerfear los campeones, pero que básicamente no estaban muy de acuerdo con la diferencia abismal que había entre unas setups y otras. Por ejemplo, aquí podemos ver en mi clan que Bubba utiliza en súper pesadilla la misma setup, una variante de esa setup, pero igual, con Wixwell, con Yannicka, con dos épicos, con un campeón regalado y con un campeón de fusión. Por eso digo que es una setup fácil entre comillas, pero es bastante demandante de ciertos sets y de ciertos stats. En este caso, como Plarium avisó hace tiempo que iban a nerfear esta setup o que al menos que iban a cambiar, iban a hacer un poquito, iban a cortar un poco la forma, la cantidad de millones y de billones que hacían este tipo de setups, porque rompían bastante lo que es el choque de Hydra o rompía un poco el balance de los choques de Hydra, no dijeron que iban a tocar a ninguno de estos campeones perse, pero que estaban mirando en cambiar por lo menos el sistema de puntos, cuántos millones equivalen a cuántos puntos y ciertas setups, pero no dijeron nada. De esto hará por lo menos tres meses. Lo dijeron por Discord, que iban a hacer cambios y que la estaban monitorizando. ¿Qué sucede? Pues que yo no quise hacer vídeos de esas setups, no quise montarlas, no quise darle demasiado bombo. Hay otros creadores de contenido, como por ejemplo Bronco, que se ha especializado bastante últimamente en diferentes versiones de esta setup, pero yo pues no he querido darle mucho bombo porque bastaba que yo hiciera vídeos al respecto para que lo nerfearan. Siempre es la ley de Murphy. ¿Qué pasa? Pues que la semana pasada, el jueves o el viernes, hicimos directo y dijimos, vale, pues como Plarium no lo nerfea, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a montar yo esta setup para poder hacer un vídeo y que la entendáis vosotros y que la sepáis cómo se monta y la utilicéis hasta que Plarium decida nerfearlo. Pues obviamente la ley de Murphy se cumple y basta que Senda haga un directo explicándola y montándola y buscando los fallos y las diferentes posibilidades para que, como digo, en este caso Noobkex o NoobRights haga un vídeo donde dice la siguiente información. Yo digo que esto lo ha sacado él, pues no sé, de alguien que se lo haya pasado, de sus datamines. Esta es la imagen de su vídeo y básicamente nos dice que hay una nueva línea en el código, como sabéis, ha habido ciertos mantenimientos últimamente. Y aquí Noob nos dice que hay una nueva línea en el código, en este caso yo entiendo en el código del campeón Wixwell, que todavía no se ha activado, pero que le ponen el Shield Cap Multiplier, lo cual quiere decir el tamaño máximo del escudo del multiplicador que hace esta habilidad. O sea, en principio esta habilidad, la A2 de Wixwell que hemos visto, hace o aumenta el tamaño del escudo en un porcentaje en función de los bufos que tienen los aliados y en este caso parece que el Shield Cap Multiplier se lo ponen en 4. Antes, por lo que nos dice Noob, no existía esta línea de código, no había ningún Shield Cap Multiplier o en ese caso, pues el multiplicador, el tamaño máximo era diferente. Ahora parece que le hacen un nerfeo, pero como digo, todavía no lo han hecho público, todavía no lo han activado dentro del juego, pero parece y todo pinta, si al menos han venido aquí y han querido aplicar esta línea, que Plarium está pensando en nerfearlo. ¿Qué quiere decir? Pues que todas las setups que tenemos ahora mismo que utilizan Wixwell y que hacen muchos millones, van a dejar de ser útiles. Y también, pues otras partes, otras cosas dentro del mismo vídeo que comenta Noob, es el tema del Señor Demoníaco. Como podéis ver, desde que salió Wixwell, podemos ver dentro de Super Pesadilla, que nos hace muy buenos números porque son setups muy fáciles de montar. La forma en la que funcionan este setup es, al principio, ponemos un escudo muy grande, muy grande, lo escalamos y básicamente llegamos al límite de turnos, porque aunque el boss nos pegue cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, antes de que nos empiece a pegar bastante fuerte, hemos construido, hemos conseguido un escudo muy, muy grande, por el cual podemos llegar al límite de turnos y hacer mucho daño. Como podéis ver aquí en el clan, en la Senda Army principal, en Amaterasu, tenemos un setup de Idex con Wixwell, la mía, otra con Wixwell, 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 hasta el punto de que es el meta. ¿Vale? El meta para montarse una buena setup de boss de clan es Wixwell, el meta para montarse una potente setup de Hydra es Wixwell, entre otras cosas, y por tanto, pues Plarium ha decidido, o parece que ha decidido, meterle un nerfeo, o al menos hacerlo, si es un nerfeo, o sea, es hacerlo peor de lo que es, es hacer que lo que era característico de este campeón, que era poner un escudo muy grande, ya no ponga el escudo tan grande, y por tanto, no haga, no haga viables estas setups. La otra cosa de la que habla Nube en el vídeo, y lo cual estoy muy de acuerdo, y quiero traer también esta reflexión a la comunidad española, es el tema de que esto no soluciona los problemas, porque hay claramente dos tipos de setups. Él las enseña en su vídeo, y como digo, las hemos visto antes, si venimos a Choque de Hydra, el clan 1, pues podemos ver este otro setup, esta otra setup, que es la de doble Yumeko con Trunda, normalmente las Trundas son 6 estrellas, más 4, toda esa, toda esa vaina, vale, aquí podemos ver otra setup en pesadilla, es en este caso de Wixwell, aquí una con doble Trunda y Yumeko, pero básicamente hay dos tipos de setup. Las free to play, que vendrían a ser, por ejemplo, las de Wixwell, porque podéis ver que Yanika es un campeón gratis, Wixwell fue una fusión, Nia y Demita son dos campeones épicos, y Tatura y Emic fueron dos fusiones. Entonces, son campeones obtenibles fácil, ¿vale? Fácil, free to play, barato, entre comillas, con que llevéis un poquito jugando, o al menos llevéis jugando desde que salieron estas fusiones, son campeones que el juego nos daba. Por otra parte, tenemos las setups de dobles Yumeko y Trundas muy chetadas. ¿Qué pasa? Que aquí, como podéis ver, una Trunda más 3 y doble Yumeko con 6 estrellas, lo que hacen estas setups, o el daño que hacen estas setups, él lo comentaba en el vídeo comparándola con los máximos daños en setups, los máximos daños posibles en setups de Hydra, y en este caso, las setups de Trundas y Yumeko hacían mucho más daño, ¿vale? Habría hacían como 10 o 15 o 20 veces o más, mucho daño, ¿vale? En comparación a las setups con Wixwell. ¿Qué pasa? Que como estas setups son más ballenas, son más pay to win, raid es un juego, a fin de cuentas, pay to fast, pay to win, como lo queráis llamar, el que le mete dinero es el que tiene más posibilidades de sacar mejores campeones, más copias, cuantos más fragmentos abras o cuantos más fragmentos compres, más fragmentos abres, cuantos más fragmentos abres, más posibilidades de campeones, cuantas más posibilidades de campeones les puedes meter el Empower, más 3, más 4, las estrellas rojas... Entonces, estas setups parece que, como él decía, son setups que le traen dinero a la compañía. Las setups de Wixwell parece que no son setups que le traigan tanto dinero a la compañía. Por tanto, parece que se han dado mucha más prisa en querer nerfear a Wixwell que en querer nerfear a las de dobles Yumekos y Trundas. Van a hacer que la gente, pues la gente se va a enfadar igualmente, pero van a hacer mucha menos gracia que nerfeen a las Yumekos y a las Trundas, que es de los ballenos de verdad que le meten muchos miles de dólares o de euros al mes al juego, que tienen estas setups muy tochas y muy potentes, no es al tipo de gente que quieren molestar y que quieren cabrear y les importa un poco menos molestar a la gente que utiliza pues las setups con Wixwell y con Yannicka. Entonces, esa es un poco la reflexión que él nos traía. Ese es un poco el tema como está ahora mismo el juego a nivel de las setups de Hydra, el meta de Hydra, los campeones que se utilizan y simplemente pues como me habíais preguntado y sé que me iban a llegar las preguntas de Senda, es cierto que van a nerfear a Wixwell, pues parece que sí. Parece que hay una nueva línea en el código que va a hacer que el escudo o el tamaño del escudo que vaya a poner Wixwell no sea tan grande como lo es hasta ahora y por tanto, pues haciendo poco viables todas estas setups. Cualquier pregunta, cualquier duda, cuando esto se confirme os lo haré saber. Cuando Plario me haga oficial esta información tendréis un vídeo como siempre, pero mientras tanto os dejo por aquí un vídeo recomendado. Hacedme saber vuestra opinión como siempre abajo en los comentarios. Para guías de campeones, lafogataderaid.com y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!